Tengo un par de flow congelados en el freezer Nena dame firefight hasta que te avise Traigo rap, black, clack, clack Soy el cacique Entré en un día al freestyle y me vuelvo tu mister Cazaca de béisbol, ropa ancha anti hipster Ya no nos tomamos rap a chiste No fomento el chisme Fomento mi carrera paso a paso pero firme No pienso inhibirme Mi vida se resume en una rima no en un filme Van a tener que vaciar el cargador porque no pienso irme Busco redimir pero primero tengo que redimirme Porque si no nos sirve te presento el rap retro que es intangible Como el tiempo caro y crudo como el ghetto caro y crudo cual ancestro caro y crudo Como el dolor que llevamos dentro Mandale bomba y cajas que los prendo fuego Ya dejé mi marca en este fucking juego A favor tengo la baraja y trucos nuevos No me digan a que saco otro disco y me lo llevo Jordan Retro Man no jodan que me temo más Se juntó el jean y el jean rap retro Los tenemos high Traemos tinta infinita cual es bright Hardcore puro y sucio Lo suyo demasiado light Jordan Retro Man no jodan que me temo más Se juntó el jean y el jean rap retro Los tenemos high Traemos tinta infinita cual es bright Hardcore puro y sucio Lo suyo demasiado light Yeah, yeah, rap retro Kill the soma Ahora lo busco no me quedo con la sobra Tengo los retro que me gusta y reconforta Fuck that, estamos high Esto suena retro hay Muchos sonando light Lo escucho pero na Audición educada para el buen rap En tu cara balacera de tracks Acá no hay cabalas y al final van a terminar mal Lo traigo fresco como Kendrick Lamar Ofrezco rimas underground Sin contacto tan knockout No busque bullshit pa' una low kick Andamos fresh y vos fresa No se trata de fame en el game no me interesa Lo que quiero es el reel y morir por lo que están en mi mesa Traigo el tips para que suene old Mami no tengo el swing lo practico con vos Así yo lo mejoro La quiero ver bailando Fumando un mal boro Luciendo prenda retro en su cadera de oro El ritmo suena exacto A como lo querías Me paso por las bolas Tu moda de porquería Suena sucio y hardcore Esto es rap Esto no es melodía Son golpes a tus oídos Nigga Si no está bien ni me lo digas Si no está bien ni me lo digas Jordan retro ma No jodan que metemo ma Sejunto el gine El gine Rap retro Lo tenemos high Trajmo tinta Infinita Cual Sprite Hardcore Puro Y sucio Lo suyo Demasiado light Jordan retro ma No jodan que metemo ma Sejunto el gine Y el gine Rap Retro Lo tenemos High Trajmo Tinta Infinita Cual Sprite Hardcore Puro Y sucio Lo suyo Demasiado light Ey, lo suyo es demasiado live, me rapo dentro en la casa Nick solo con los controles